Hola, mi nombre es Diana, la canción que les voy a cantar se llama Hallelujah y es de Alexander Brooke. Gracias. La canción que les voy a cantar, la canción que les voy a cantar. La canción que les voy a cantar, la canción que les voy a cantar. La canción que les voy a cantar, la canción que les voy a cantar. La canción que les voy a cantar. La canción que les voy a cantar, la canción que les voy a cantar. La canción que les voy a cantar, la canción que les voy a cantar. Aleluya. 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 Gracias. Aleluya. Aleluya. Aleluya.